¡Aplausos! Está con la bobería ahí ¿Quién será millonario? Bien, pues ya estamos aquí con... Con Guamero Sánchez Y vamos a hacer la primera pregunta de ¿Quién será millonario? La primera pregunta en ¿Quién será millonario? Es esa ¿Quién será millonario? A. Usted B. El público C. Los cámaras Y D. Yo Déjame ir como viene el 50% chico Está difícil la cosa muchachos Yo no... Mejor déjame ir al comodín Déjame ir al comodín Comodín del 50% chico Bien, pues vamos a otorgarle ese comodín del 50% Y así pues la pantalla quedaría de la siguiente manera Respuesta A. Respuesta A. Usted Respuesta D. ¿Quién será millonario? Yo Piénselo muy bien Guamero Es que realmente difícil la cosa Porque vamos a ver, yo pregunto Si yo digo Que digo Muchachos Hasta ahí de bobería chico Que digo que Esto tiene que estar un poquito más explicado Porque claro Si yo digo Si yo digo yo Es por yo o por usted No, si usted dice Si usted dice yo Se refiere a yo O sea, a usted Usted es Usted es usted Y yo soy yo Pero si usted es yo Yo sería usted Ya Yo sé que soy yo Y que no soy usted Yo sé que usted es usted Vamos a ver Lo que pasa es que Si usted dice yo Se refiere a yo Queriendo decir usted Pero si usted dice usted Diciendo yo Lo que está diciendo es yo Entonces usted ¿Quién será millonario? ¿Usted? ¿O usted? Fíjate que tengo todavía mi duda Voy a dar ¿Usted? Veamos a ver Veamos a ver ¿Qué dice la pantalla? ¡Usted es correcto! ¡Correcto! ¡Y yo! ¡Y yo! Que lo conseguí a Hítico Claro que es que Gracias Gracias por Porque Fíjate como la bobería Yo pensé que no Ya yo creo Hítico me lo llevo Yo ahora mismo Me lo llevo yo Para mi tierra Para el salote No sé Si es que no Es que no Esto es mío ¿Cómo no? ¿Dónde? Esto es mío Si lo has dicho tú antes Has dicho usted ¿Y quién es usted? Yo Yo sé que el chiste Ahora no te va a hacer gracia Pero luego Cuando lo entiendas Ya sí